Vámonos con más, eh, Lucía Méndez, uy, la tía Lucía Méndez estuvo en Pinky Promise, y entonces en ese programa habló, pues, de la controversia que existió con sus compañeras del reality de Netflix de Siempre Reinas, ¿no? De Laura Zapata, de Lorena Herrera y de La Pazquel. Y lo que comentó la tía Lucía fue que Flor Rubio, por ser muy amiga de, de Laura Zapata, terminó defendiéndola en sus programas, incluyendo el de TV Azteca, ¿no? Y, y la defendía y defendía a Laura, porque, por la cercanía, y entonces que Flor Rubio dijo, pero es que ocurrió dentro de un reality show, y Lucía no aguantó. Y lo que dice Lucía es, no, 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 no te equivoques, le dice a Flor Rubio. Lo que se dijo en el reality show no fue el problema. Lo que se dijo fuera del reality show sí es un problema. Y es que hay que recordar que Laura Zapata, después del reality show, en entrevistas con toda la prensa, decía que, que Lucía Méndez habían dado con fulano, pero con perengano, pero que esto, pero que hacía. O sea, le empezó a difamar, ¿no? Empezó a involucrar temas que no venían ni al caso, que si había estado en la cama de no sé quién, literal, ¿eh? Yo no estoy poniendo más, más palabras de lo que, de lo que Laura Zapata públicamente dijo. Que si la cama del no sé qué, que si el, entonces es, claro, esto ya no tenía que ver con el reality show. En el reality show, las diferencias eran que si iban a grabar o no una canción, que además, la dinámica esa de que si iban a no grabar una canción estaba planeada. Estaba planeada de que no les iba a gustar la primera canción. Son reality shows planeados. Eso no se salió de control dentro del programa. Lo que se salió de control fue la boca de Laura Zapata al salir del reality. O sea, al salir del reality, Laura es la que emprende una cacería contra Lucía. Empieza a hablar de la vida personal, de inventar cosas de Lucía. Y entonces, ahí es donde se vuelve esto una bomba. Pero no fue por el reality show. Entonces, es lo que, lo que, lo que dice Lucía Méndez a Flor Rubio. O sea, tú defiendes a Laura por ser tu amiga y se te olvida que esto no tiene nada que ver con el reality. Lo que, lo que yo reclamo, dice Lucía Méndez, es algo que Laura dijo fuera del reality a la prensa. Ya cuando todo era tomado en serio. Ya no era parte del juego, ya no era parte del reality, ya no era parte de un concurso. Era parte de una realidad que Laura quería, ¿no? Mostrar. Y digo otra vez, realidad, entre comillas. Hablando de reality shows, otra que abandonó un reality show muy molesta, pues fue Gaby Spanik. Hemos venido comentando de su salida de Top Chef, de este programa de Telemundo, Top Chef VIP. Y resulta que este fin de semana hay más declaraciones de Gaby Spanik. Le dicen, ¿qué bueno que ya no estás en Top Chef? Le dicen sus fans. ¿Nos puedes contar o no? Creo que no es el momento. Cuando me digan las personas, cuando me digan las personas Luz Verde, se aclarará la situación. La actriz, no obstante, sí quiso aprovechar la ocasión para desmentir algunas de las versiones que se han dado en los medios de comunicación sobre lo sucedido. Lo único que puedo decir al respecto es que jamás me agarré a golpes con Laura Zapata. Yo a Laura la amo, la quiero y la respeto. También quiso dejar claro que nunca se fue o renunció de la competencia. Textualmente dice, pasaron otras cosas. ¿Por qué Telemundo te quiere perjudicar? Le preguntan. La actriz evitó pronunciarse sobre si considera que la cadena de habla hispana la quiere perjudicar, pero sí comentó algo muy significativo al respecto. Dijo, sin decir sí o no a eso, prefiero ser neutra. Pero un amigo abogado me decía en Venezuela que lamentablemente a veces hay figuras muy importantes del medio artístico que le avientan duro y le inventan tantas cosas, pero eso atrae rating, atrae morbo. Hasta ahí puedo quedarme. Fue lo que dijo Gaby Spanik. O sea, Gaby Spanik, pues entre comillas sí está en contra de Telemundo, asegura que ella no abandonó el proyecto, sí, ella no renunció al programa y hablan de cosas muy fuertes. La semana pasada lo decíamos en el programa de Fórmula Espectacular, se decía que había un tema muy delicado, que la producción realmente quedó insatisfecha, que la producción tiene una versión muy fuerte de los hechos, tienen su propia versión, pero creo que lo que va a terminar pasando aquí es que las dos partes se quedarán calladas. Por una parte, la cadena Telemundo no hablará, no emitirá ningún comentario ni la producción y por otro lado creo que Gaby Spanik también guardará silencio. Seguramente serán por contratos de confidencialidad que se firmarán entre ambos para que este pleito y este escándalo continúe. Pero pues ya se ha hecho una constante de alguna manera que en Telemundo se firmen contratos de confidencialidad cuando las figuras salen del reality show y quieren seguir afectando la imagen del programa, ¿no? Así las cosas. Oigan, OB7. Resulta que OB7 ya confirmaron que en diciembre será su último show así de la vida de por siempre, adiós, se acabó, cada quien para su casa, ya no se van a por pelear. Esto lo acaba de reconfirmar Erika Saba, integrante de la agrupación, acaba de reconfirmar que OB7 se separa en el mes de diciembre. En el mes de diciembre esto se acabó, ahora sí. Ahora sí se habla de una relación muy inestable entre los integrantes del grupo, entre los integrantes del grupo no se están llevando bien, hay problemas de dinero, hay problemas de comunicación, hay problemas de todo. Entonces, OB7, para que la gente que los pueda ver en las diferentes presentaciones que se anuncien de aquí a diciembre del 2023, si les gusta el grupo, pues aprovechen, porque literalmente serán los últimos shows y ven muy complicado un reencuentro, este, pues por todos estos problemas, como que ya cada quien ahora sí va a seguir por otros lados, este, y adiós, se llamaba OB7. OB7. ¡Oh! ¡Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se le hace cuando una relación ya no, ya no da pa' más y ellos ya no dan pa' más? ¿No? Por lo visto, no. Alejandro Sanz preocupó este fin de semana también por un mensaje que envió, un mensaje en donde palabras más, palabras menos, hablaba de un momento oscuro en su vida, hablaba de no sentirse bien emocionalmente, de a veces ni siquiera querer estar, lo que significa para mí querer vivir, y entonces él decía que, pues a pesar de lo famoso, de lo querido, de lo reconocido, de lo amado que puede ser en el mundo, esto no le ha sido suficiente en este momento para tener salud mental sana, ¿no? Y para estar en lo correcto, estar en la energía correcta y en la energía positiva y en la energía productiva más que nada, ¿no? Él habla de estar como en un stop y estar en un momento bien complicado. Entonces, bueno, a través de redes sociales, los mismos famosos le mandaron mensajes, sus fanáticos sumamente preocupados, sumamente angustiados por qué es lo que le está pasando a Alejandro Sanz. Y definitivamente sí, definitivamente Alejandro Sanz sí está pasando por un momento de crisis, emocionalmente hablando. Acaba de terminar una serie de presentaciones en la última etapa del año, tiene muchísimos shows en Estados Unidos. Lo que también preocupa a su fanaticada de va a cumplir, no va a cumplir, va a estar, no va a estar. ¿Qué está pasando sobre todo? Esa es la pregunta que todo mundo se hace. ¿Qué es realmente lo que está sucediendo con Alejandro Sanz? Se habla mucho de que estos famosos a gran escala y que tienen una fama impresionante como la tiene Alejandro, muchas veces no pueden de alguna manera sobrellevar la fama, pero más que nada, la soledad, la inmensa soledad que viven al momento de hacer una gira. Y él viene de una gira enorme, una gira donde está lejos de su familia, está en otro continente, o sea, estaba haciendo gira por toda América, estaba lejos de sus seres amados, que al final del día es la gente que le fortalece a cualquier persona, a cualquier humano, lo que te fortalece es justamente tu gente, tu núcleo, tus quereres, tus amores, ¿no? Eso es lo que sucede con Alejandro Sanz y su mensaje. Esperamos que pronto tengamos un mensaje mucho más positivo de Alejandro y de que va saliendo de este bache emocional, que por supuesto no se le desea a nadie, porque luego los baches emocionales son durísimos. Hablemos de Arad de la Torre. Arad de la Torre volvió a hacer nota y lo comparan con Alfredo Adame tras polémico video del actor en el aeropuerto de Cancún, esto luego de su pelea con Joana Vega Viestro. Arad grosero en el aeropuerto de Cancún, el señor llega tarde y todavía se pone al tiro. Es el mensaje que se lee en la grabación que fue publicada en TikTok el pasado 26 de mayo. Todo comenzó cuando el actor y conductor de hoy llegó al mostrador de una de las aerolíneas por un problema que tuvo para abordar su vuelo. Y es que de acuerdo con los empleados, Arad llegó tarde al abordaje, por lo que tuvieron que cerrar las puertas y partir sin él. Sin embargo, él alegaba que el vuelo se había reportado con una demora, que no llegue tarde porque estaba demorado el vuelo, le dice el actor. Las cosas empezaron a subir de tono cuando una de las encargadas le dijo que estaba en un error, ya que el vuelo no estaba retrasado, causando así la furia de Arad, quien incluso aseguró que tomaría cartas en el asunto. Entonces estoy loco, soy un imbécil, estoy estúpido, hagan lo que quieran, yo sé que es lo que voy a hacer, no puede ser que me estén robando, que me estén cobrando, haciéndome creer que llegué tarde. Es mi palabra contra la tuya, yo llegué temprano, le decía Arad de la Torre. Después de algunos insultos, se oyó como un objeto cae y un segundo empleado confrontó al presentador por haberle arrojado un voucher. ¿Qué pasó? ¿Por qué me avientas las cosas? ¿Me aventaste algo? Acto seguido, Arad perdió el control y amenazó al sujeto luego de que éste le advirtiera sus intenciones de cancelarle su segundo vuelo, por actitud grosera y prepotente. ¿Te me estás poniendo al pedo? ¿Te me estás poniendo al pedo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Tú me cancelas el vuelo y te va a cargar. Te lo digo en buena onda, te me estás poniendo, me van a cancelar el vuelo, me estás amenazando, es lo que le dice Arad de la Torre. Aunque al final las cosas no pasaron a mayores y el actor terminó yéndose con su molestia, los usuarios reaccionaron ante la polémica y lo califican como el nuevo Alfredo Adame. Y bueno, pues sí, sobre todo que viene de una semana complicadísima mediáticamente hablando donde la mayoría de la gente está por supuesto a favor de Giovanna Vega Viestro y si ahí le suman, si a eso le suman, que se anda peleando en el aeropuerto, evidentemente pues no fue el mejor de los días del buen Arad de la Torre. Oigan, ¿qué creen? Ay, 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 ¿qué creen, qué creen, qué creen? Que les tengo ya así, a los integrantes de la Casa de los Famosos, uno por uno, ustedes saben, si en redes sociales han estado buscando la información, hay mil quinientas listas. Que si Perengano, pero que si Lorena Herrera, pero que si aquella, pero que... Casi, casi hasta Shakira decían. Y entonces había unas listas por todos lados, cada quien manejaba sus listas. Entonces, bueno, yo ya tengo la oficial, yo ya tengo la verdadera, verdadera, la que van a ver el domingo, la que es, pero se los voy a decir en un momento más. Así que, quédense porque esto va a estar increíble. Oigan, hablemos de Héctor Parra.